Aquí está todo roto, ya le he puesto el silicón. Ese tubo lo he cambiado. Muy bien. Hola, entonces estamos yendo a Cuernavaca y vamos a comprar algunas cositas. También a ver un poco de Cuernavaca, ya que estamos ahí. Aquí está el Lonnie Pot, vamos a ver qué hay. Estamos adentro al Lonnie Pot y vamos a buscar lo que necesitamos. Poco a poco vamos a encontrarlo. Encontré esta y creo que voy a poner esta. Aquí está un poco más, pero creo que me va a isolar por un buen tiempo, eso es lo que espero. Esa es la idea, isolar así. ¡Vamos! Estamos en Cuernavaca buscando algo. Estamos buscando un estacionamiento. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Mira! Increíble esa carretera. Con muchos albares. Ah, se respira área de Cuernavaca. Aquí, aquí, altura. No, estás. Estás, sí. Pasamos abajo de Cubi. ¡Guau! ¡Qué bonito aquí! ¡Guau! ¡Hay una catedral también! Hay una cúpula aquí. ¡Guau! Temixo, Zócalo, México. ¡Ay, qué mucho calor, Diego! ¡Emi, hay mucho calor! ¿Dónde estás tú? Tenemos que hacer gasolina. ¿Tenés? ¿Ahorita sí. Ah, Cubi tiene Andes. ¡Guau! Hay un bus adelante. No vemos nada. ¡Otra Roma! ¡Viva Italia! Este edificio está bien padrísimo. Plaza de armas. ¡Bonita que es Cuernavaca! Sí, mucha gente. ¡Guau! ¡Hola! ¡Motolo! ¡Increíble! Me acuerdo un poco de Rizio, ¿no? En el centro. ¡Mucha tienda! ¡Ahorita a destra! ¡Guau! ¡Cambio, cambio! Esta es la plaza. ¡Oh, la salchicha! ¡Qué bonita! Sí, tiene que ser un buen cariño. ¡Así, claro! ¡Es tiempo para un café! ¡Tomeamos un cafecito! Bueno, vamos a dar una vuelta. A ver qué hay por aquí. ¡Guau! ¡Qué bonito este teatro! ¡Merece! ¿Te sientes por aquí? ¡Bándale! ¡Bándale, mercaditos! ¡Aquí quedan! ¡Guau! ¡Cuánto local es hermoso! ¡Cuernavaca! ¡Viva México! ¡Cuántos libros que hay! ¡Sí! ¡Cuántos libros que hay! ¡Guau! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Bye! ¡Vamos a pararnos aquí a comer! ¡Para tarde se puede estacionar también aquí! se tenía ya que estar al mercado han dicho una cuadra pero no sé yo creo que vamos a parar aquí la noche porque no hay lugar donde estacionarse el estacionamiento público no le permite de quedarnos aquí y donde dejamos el coche no es muy seguro de noche por eso ya vámonos a buscar otro lugar guau aquí si en cuernavaca hay mucha naturaleza bueno creo que es eso el mercado si ya llegamos aquí está bueno la entrada está ahí no hay manera por aquí porque aquí se baja no es una de las mejores bajadas pero es lograble Zahira me ha llamado si se puede entrar por el mercado también por aquí entonces vamos a preguntar y vamos a ver esa belleza en el medio de la ciudad eso sí merece increíble esa parte de la ciudad de cuernavaca guau 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 ya estamos adentro del mercado si se puede pasar a ver una señorita que te hace comida aquí increíble pero ahorita le estoy dando a la semana que voy a darlo con los dentes a ver ok hola señora disculpe donde se encuentra la bolsa de plástico biodegradable adentro de la nave baja sube baja y a la mano izquierda están las pasillos baja sube baja baja las escaleras sube vuelve a bajar entra a la nave y la mano izquierda a la izquierda a ver gracias la virgen a la mano izquierda si estás aquí a mano izquierda todo eso es de bolsa no es lo que nos da los de plástico biodegradable de la plástica de la plástica de la plástica se requieren valenme y por el segundo你是 y una posibilidad de que haya un orden de plástico biodegradable de plástico biodegradable pero por el tercero es un orden del tío no vamos a ver otro lugar que si había con nosotros la queremos un poco diferente Y a ver aquí, aquí hay Lo hemos preguntado Ah sí, puede ser que hay su Esa, esa quería Esa de chiclado, no de chiclado Biodegradado Los dos, sale así, pero esa no La encontramos, gracias señora Oh, cuántas cabezas Son tan malas Oh bueno Aquí se quiere cortar cabello Con la vaca, ay para todos Al mercadito ¿Por qué no? Cortamos los cabellos Oh, comedores Comidas en todos lados Ay Qué bonitas cosas Estamos hablando con una amiga italiana Para ver, de encontrarnos Y saludarnos un poco Pero tenemos también que encontrar Dónde está el coche Wow, qué bonito Mamá, quiero subir Oh, aquí hay la pizza Y hay la iglesia, es fabulosa Increíble Ah Hola Ahí está el parque, estamos justo Estamos regresando, donde está Scooby Creo que ahora le puedo poner a Scooby El agua adentro Esperando que no se rompa Porque si no tengo que comprar un pegamento especial Aquí está Scooby Sí 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 Pero creo que es eso el local A ver Sí, Pichirilo Sí, es aquí Ándale Es el local trae, eh Bueno Estamos aquí esperando Es mi primera vez que pruebo el vino Vino rosado en lata Natural Ándale, acá hay que probarlo Vamos a hacer esta experiencia Gracias Está buenísimo Es buenísimo Tremalo Large Te aromino Es Dos S Tremalo S Un ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!